Santísimo Jesús, en tu presencia divina, venimos a pedirte un milagro. Sabemos que nada es imposible para ti. Te suplicamos que intervengas en nuestras vidas, transformando nuestras situaciones difíciles y concediéndonos el milagro que tanto necesitamos. Señor Jesús, tú que resucitaste a los muertos y diste vida y vista a los ciegos, te pedimos que atiendas este caso imposible que presentamos ante ti. Confiamos en tu poder y en tu amor infinito. Nada es imposible para ti. Ayúdanos a salir victoriosos de esta situación. Amén. 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 Deus Padre, Salvador nuestro, te presentamos esta necesidad urgente. Sabemos que tú escuchas nuestras oraciones y acudes en nuestro auxilio Confiamos en tu pronta respuesta y en tu misericordia Resuelve Dios Padre esta necesidad que nos aqueja Hermano y hermana, te invito aquí a presentarla Que todos vamos a pedir por ella Quiero agradecerte Padre por tu amor y tu cuidado Por limpiar hoy mis pecados y renovar mi vida Solo tú eres mi roca, mi fuerza en mis caídas Tu poder sana mi alma, tu amor es mi alegría Gracias mi Dios por vivir en mí Confía hermano y hermana en Él Dios todo lo puede Nada es imposible Para Dios en ti Dios Padre aumenta nuestra fe Que cada día podamos confiar más en ti En tus promesas y en tu amor Y también cada día creamos más en nosotros mismos Pues tú estás aquí Que nuestras dificultades no nos desanimen Sino que nos acerquen más a tu sagrado corazón Que esas dificultades con fe les digamos Como a la montaña muévete Por eso hoy hermano y hermana Aquí en presencia de Jesús sacramentado Renovamos nuestra confianza en Él Dios Padre sabemos que tú Tú eres el Dios que lo imposible lo hace posible Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe Confiando siempre en tu divina providencia Y en tu amor Quiero agradecerte Padre Por tu amor y tu cuidado Por limpiar hoy mis pecados Y renovar mi vida Solo tú eres mi roca Mi fuerza en mis caídas Tu poder sana mi alma Tu amor es mi alegría Gracias mi Dios Por vivir en mí Señor Jesús Aquí en el Santísimo te damos gracias Por todas las bendiciones que hemos recibido Gracias por tu amor constante Por tu misericordia infinita Y por tu presencia en nuestras vidas Te alabamos y te bendecimos Por todas las maravillas que has hecho Y seguirás haciendo en nosotros Santísimo Jesucristo Te pedimos que nos permitas sentir tu presencia En este momento de adoración Llena nuestros corazones de tu amor y paz Que cada uno de nosotros pueda experimentar La calidez de tu sagrado corazón Y la seguridad de tu compañía Te Wahl Bónica ¡Gracias por Dios! Quiero agradecerte por tu amor y tu cuidado Por limpiar hoy mis pecados y renovar mi vida Solo tú eres mi roca, mi fuerza en mis cabidas Tu poder sana mi alma Tu amor es mi alegría Gracias mi Dios por vivir en mí Santísimo Jesús gracias por escuchar nuestras oraciones Y por estar siempre presente en nuestras vidas Confiamos en que tú actuarás en nuestras necesidades Y nos concederás los milagros que hemos pedido aquí Fortalece nuestra fe y nuestra confianza en ti Sabiendo que para Dios no hay imposibles Te alabamos y te damos gracias Por tu infinita bondad Amén Quiero agradecerte por tu amor y tu cuidado Por limpiar hoy mis pecados y renovar mi vida Solo tú eres mi roca, mi fuerza en mis cabidas Tu poder sana mi alma Tu amor es mi alegría Gracias mi Dios por vivir en mí Te alabamos y te damos gracias Te alabamos y te damos gracias Amén 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 Amén